hay algo que no te dije grisens proviene de un sueño ¿qué crees tú que significa? las ciudades, como los países y las personas si tienen algo que decirnos requieren un espacio de tiempo nada más pasado este nos cansan solo si el diálogo quedó interrumpido podemos desear volver Luis Ternuda a Sevilla, Grisens, la ciudadana partirá posiblemente en el primer autobús de la mañana alojándose en el Hotel Becker en la calle Reyes Católicos siguiendo esa calle hasta el puente de Isabel II sobre el Guadalquivir Grisens se dirigirá a Triana a la terraza de María Trifulca a tomarse un vermouth aunque sea temprano paseando a continuación por la calle Betis hasta el Museo de Carruajes cruzando el puente de Sant Elmo en busca de la Torre del Oro y del Teatro de la Maestranza Petit Comité en la calle 2 de Mayo se encuentra en las proximidades gazpacho de aguacate huevos con foie y yintónica al plato compuesto por tónica, ginebra, helado de limón semillas de enebro y limas las reales atarazanas a dos pasos y poco más allá la Plaza del Triunfo en la que se halla el Archivo de Indias la Catedral de Santa María de la Sede la Giralda que es su torre el Patio de las Doncellas y el Real Alcázar regresando a Triana en busca del atardecer sobre el puente de Sant Elmo y de la taberna Sol y Sombra en la calle Castilla hay unas gambas con bechamel y un solomillo al ajo el local es taurino pero no correrá la sangre al amanecer Crescens la ciudadana querrá esperarlo en la Plaza de España después se dilatará deambulando por el Parque de María Luisa luego cruzará el Guadalquivir por el Puente de las Delicias y lo hará de nuevo por el Puente de la Barqueta alejándose de la Cartuja y de la Torre Pelli de 180 metros la comida no antojo en la calle Calatrava un risotto de calabacín cola de toro y tarta de queso payollo tendrá entonces la querencia de regresar a la Plaza de Santa Marta donde aguardan los naranjos y de perderse por el barrio de Santa Cruz para dirigirse luego a las setas de la Encarnación desde donde se recomienda presenciar el ocaso en el rinconcillo un gazpacho andaluz unas pavías de bacalao y una marquesa de chocolate de camino al hotel la Casa de la Memoria para la que Crescens habrá comprado una entrada se anuncian como el mejor flamenco del mundo baile, cante y guitarra hasta Santiponce el trayecto en autobús desde la Plaza de Armas se promete feliz el desayuno en Café di Roma y el paseo hasta Itálica ciudad romana que fue fundada por Estebión el Africano lugar de nacimiento tanto de Trajano como Adriano en la avenida Rocío aquí falta un acento Vega la caseta de Antonio unas croquetas de arroz negro y alioli con un atún al carbón unas croquetas de arroz negro y alioli un atún al carbón y un flamenquín de queso y nueces al regreso a Sevilla andando hasta la llamada Plaza del Pan cerca en la calle Manuel Rojas Marcos el Museo del Baile Flamenco la cita un par de horas más tarde es con el Hotel Inglaterra con su terraza en la demora del atardecer uno de esos lugares recomendados por sus privilegiadas vistas hay un rebujito manzanilla seven up y hierbabuena en las proximidades el bar de tapa seis fideuá negro de choco bacalao con una picada y torrija al estilo tarta de galleta con helado de vainilla a las ocho menos cuarto de la mañana Grisens cogerá un autobús en dirección a Carmona una de las ciudades más antiguas de Europa dicen que lo más representativo de Carmona es el Alcázar de la Puerta de Sevilla también la Plaza de San Fernando en el antiguo Foro Romano además hay que ver la Iglesia de Santa María de estilo gótico la Puerta de Córdoba con sus tres arcos el Alcázar del Rey Don Pedro y en el Sosiego de la Vega el Puente Romano en la otra dirección la Necrópolis la Tumba de Servilia y el Amfiteatro más complicado estará lo de visitar el hipogeo de la calle San Felipe en el recorrido hay desniveles y parte de un santuario dedicado al dios Hermes de ahí al Mirador el Molino de la Romera ahí mismo un revuelto de morcilla y salsa de boletus un solomillo con salsa de almendras y un helado de higo con torrija antes de alejarse de Carmona hay que cumplir con el ritual agenciarse una torta inglesa en el convento de las monjas la hora de partida a las cuatro y media ya en Sevilla por el Puente del Cachorro hacia la Plaza de Chapina la terraza del Level 5 para encaramarse al anochecer 5 o 15 o 50 es que no lo sé para encaramarse al anochecer el restaurante de la O de alta cocina tan solo unos pasos ensalada de caviar de erizo tartar de tomate y patata de Sanlúcar tétano asado con aliño de asadura y triple chocolate a la naranja sevillana esta vez ya de nuevo la mañana Grisens la ciudadana se subirá a un coche con conductor para dirigirse a Carmona en la que no se detendrá continuando hasta la hora del río para desayunar en el hotel en el hostal cafetería La Portuguesa arribando a Constantina antes de las 10 de la mañana Constantina es un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla situado en el Valle de la Osa su castillo es de origen almorávide Grisens habrá de recorrer el barrio de la Moriría la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación se encuentra en la Plaza Llano del Sol en el paseo de la Alameda a la Taberna de Angelita con su salón que es un antiguo horno de pan habilitado un lugar que Grisens tomó en consideración en Constantina fue Los Pozos de la Nieve un alojamiento rural en un edificio del siglo XVII que en su época servía a ese fin quizá en un nuevo viaje de camino a San Nicolás del Puerto una parada para asomarse al mirador del Cerro del Tierro un paisaje cárstico aquí falta un acente un acento cárstico es posible que Grisens atrapada por la belleza del entorno recorra todo el sendero parece poco probable por otro lado por otro lado que puede acercarse también al enclave de las cascadas del Weznar la comida tardía en el bar restaurante La Plaza en la Plaza de España de San Nicolás del Puerto Unas berenjenas con miel de caña croquetas de seta setas en salsa y lagarto ibérico todo para compartir a 25 minutos Cazalla de la Sierra su ayuntamiento y el mercado de abastos anteriormente fueron conventos la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación con presencia mudéjar pero la idea ahí es conocer el Palacio de San Benito que es un hotel en el Paseo del Moro Sus dueños son decoradores y a Grisens le gustaría entrevistarlos La cena también tardía en Sevilla este en Biblios pollo teriyaki pechuga de pollo cubierta de piña queso cheddar fundido y salsa teriyaki acompañado de patatas Bristol y hasta el hotel en un taxi Salida en dirección a Isla Mayor no demasiado temprano a recorrer la marisma y los arrozales hasta Isla Mínima en Isla Mayor en el restaurante estero cangrejos rojos a la plancha arroz con pato salvaje y una degustación de postres las aves de las marismas están pintadas en algunos de sus edificios y de ahí Azna Alcazar a poco más de 30 kilómetros en el aljarafe sevillano antes de las 5 Grisens deberá presentarse en el centro ecuestre entre Pinares para realizar una ruta de una hora de duración la cena en Sevilla en Eslava una charlota de calabacín un solomillo de buey al ajo quemado y helado de queso viejo la copa en la señora Pop en la calle Amor de Dios a Utrera en la comarca de la Campiña la separan de Sevilla a menos de 40 kilómetros una intención de Grisens al visitar Utrera es la de escuchar las voces de las hermanas geniatas del convento de las Madres Carmelitas acompañándose de los tambores y la pandereta y si es posible ver los toros bravos de los que dicen que Utrera es cuna y alguna hacienda lo que diferencia la hacienda del cortijo además del cultivo del olivo es su torreón también es factible que visite la casa de los Arias de Saavedra si Nieves Pardillo acepta que la entreviste en Utrera además hay que ver el coro del santuario de la Virgen de la Consolación su artesonado y la colección de espotos de la sacristía abasteciéndose con un mostachón que es el dulce de Utrera la comida en el restaurante la Abuela María en la calle Juan de Anaya una charlota de berenjenas un saquito de pasta brick cambas y queso un arroz negro con alioli y unos membrillos al vino tinto a Lebrija lugar de procedencia de Antonio a Lebrija la separan de Utrera a unos 50 kilómetros aquí habrá que conocer una alfarería que se sirve del barro blanco que procede de la alatera del castillo el callejón de las monjas con sus arcos arbotantes un taller de guarniciones guarniciones el fino de una bodega ahí había una falta el fino de una bodega y una forja a las afueras la cena en los palacios y Villafranca en Casa Moral gambas a la bechamel y carrillada en salsa de brandy Grisensa Ciudadana se subirá a un autobús para llegar hasta Ecijad la ciudad de las once torres temprano alojándose en Domus Astigi una casa palacio en la calle Cava de ahí a la iglesia de Santiago primero y después al palacio de Santa Ella luego a la parroquia de Santa María y de ahí a la plaza de Puerta Cerrada al palacio de Justicia y a la iglesia de los Descalzos además de la casa de Cárdenas y Prado Castellano para regresar casi sobre sus pies a la calle Galindo a Casa Machín una ensalada tibia de aguacate con langostinos un flamenquín de foie y sorbete de helado el café en el bar Capri tras cruzar el Ginil luego de regreso a la parroquia de San Gil y el palacio de los Marqueses de Piñaflor la iglesia de San Juan a la que Grisén se retornará la parroquia mayor de Santa Cruz la casa palacio de Los Palma la iglesia de San Pablo y el teatro municipal a la tarde noche la cita es con la ciudad iluminada Grisén subirá a la torre de San Juan Bautista que es la única visitable en un tour guiado la cena en la tabernita salmorejo rulo de cabra y mermelada de frutos rojos y solomillo con manzana caramelizada es posible que Grisén no tenga más remedio que tomar un taxi a la estepa donde se alojará en el hotel restaurante Casa de Larios por estepa Grisén se deambulará en busca de algún lugar en donde poder adquirir unos mantecados para el camino intuyendo que lo mejor que deparará el día será la tarde la comida en calador un bacalao gratinado con alioli de manzana y tarta de queso el deambular por el lugar proseguirá dejándose caer en cada plaza hasta que llegue la hora de tomar la senda del cerro de San Cristóbal donde aguardará la ocultación del sol la cena en homenaje en la avenida de Andalucía pato con rabo de toro y helado de polvorón a Osuna andando son 24 kilómetros así que Grisén esa ciudadana saldrá poco después de las 5 de la mañana a caminar su alojamiento en Osuna la hospedería del monasterio un hotel con encanto instalado en el solar del corral de la sopa buba de la universidad en Osuna la calle San Pedro dicen que tiene más palacios por metro cuadrado que todo el mundo también según la UNESCO es una de las más bonitas de Europa cerca el restaurante de Doña Guadalupe en la calle Gordillo una ensalada de salmón y aguacates una perdiz en su jugo y tocinillo de cielo la universidad se encuentra en la parte más alta de la ciudad y a no muchos metros la colegiata renacentista que indudablemente compensa conocer en una visita guiada estamos en la ruta de Washington Irving la cena temprana en el mensón Rey Arturo muy cerca del convento de Nuestra Señora del Carmen queso de cabra con cebolla caramelizada costillar de atún y postre de helado con chocolate caliente y está ahí